Yo lo he pasado con más miedo que ella. Ella estaba bastante tranquila, pero yo estaba mi hijo con dos niños muy chiquitines aquí y cuando vi ya el fuego que había tan importante, siempre dices van a cerrar las carreteras y nos quedamos aquí dentro. Entonces ya cuando se fueron y me dijeron mamá, la carretera fenomenal, hemos llegado, parece que me quedé más tranquila, mi marido. El fuego al pueblo no va a llegar, no te preocupes. Pero claro, yo estoy en la calle llana de abajo y de repente a las tres y media de la mañana salgo, una de las muchas veces porque yo no me acosté, y me veo toda la montaña delantera ya ardiendo y digo, corre, 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 que el fuego está en el pueblo. Entonces sí que lo pasé mal. Y ya veía que todos los vecinos desfilaban, todos los coches. Y mi marido, bueno, es que a mí irme de noche parece que me da miedo, era un poco reacio. Y nada, ya a las cinco de la mañana ya no nos lo pensamos y no tuvimos que ir. Vino la Guardia Civil y nos dijo, Ale, hay que irse a casa. Y yo no había visto un incendio así nunca en la vida. Te daba miedo. Cuando íbamos por la carretera de Soneja veías toda la montaña rodeada, un espectáculo. Pero bueno, la verdad es que ha habido muchísimo, mucho despliegue. Han hecho una maravilla. Pero cuando empezamos a ver por la noche la lucecita detrás de la montaña, ahí ya nos pusimos a ver a ver qué pasaba. Mucha gente se iba, otras decíamos que nos quedábamos y ahí aguantamos hasta que vino la Guardia Civil a tocarnos, a desalojar. A las cuatro y media de la mañana. Sí, sí, ya hemos vuelto, hace olor a humo, pero nada más. Muy bien. La verdad es que muy bien. Y hemos visto, vamos, el despliegue que ha habido, tremendo. Muy bien, muy contenta con la atención que ha habido. Sí, 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 una experiencia que contar además de verdad, sobre todo para los nietos, a contarse lo que no lo han visto.